¡Buenas! Aquí Paola, maestra de folclor de la Escuela de Bellas Artes. ¡Buenas! Aquí Edi. Hola, soy Martín Fuentes y te invito junto al municipio de Calle y su alcalde a que sigas en casa. Quédate en tu casa, disfruta la cuarentena, puedes hacer muchas cosas. Podemos bailar, podemos cantar, podemos hacer doritas, podemos hacer lo que sea. No tenemos que salir de nuestra casa para divertirnos. Tenemos, gracias a Dios, la tecnología, podemos hablar con aquellos que queremos mucho. Pasarlo bien con tu familia y disfrutar de esos momentos especiales. Ya pronto vamos a volver a vivir como comunidad. Lo importante es quedarnos en casa, no contagiar a los demás si es que estamos enfermos, evitar que nos contagiemos nosotros y cuidarnos nosotros mismos y a los nuestros. Recuérdate en tu casa porque ya pronto vamos a volver a crear en nuestra ciudad Calle y Capita Cultural. ¡Bucotú! 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 ¡Bucotú!